Hola hadas, estamos en lo que ya se ha convertido un clásico de las navidades de charadas, el showroom de Bell & Soft, que este año, bueno, se ha superado a sí mismo. Ahora os vamos a enseñar un montón de cosas nuevas, lo podemos encontrar en la calle Claudio Cuello 17. Va a estar abierto jueves, viernes y sábado de 10 y media a 8 y media en horario ininterrumpido. Hay un montón de sorpresas, un montón de descuentos y bueno, estamos seguras que os va a encantar. Así que vamos a verlo un poquito. Bueno hadas, como os hemos contado antes, este año el showroom tiene unas sorpresas innumerables, así que qué mejor que Mónica para contarnos un poquito todo lo nuevo que vamos a encontrar. ¿Qué tal Mónica? Lo primero enhorabuena, os habéis superado, menudo espacio, un montón de productos nuevos. Cuéntanos a las hadas un poquito qué se van a encontrar este año. Bueno, la verdad es que estamos felices porque este año llegamos llenas de novedades, de regalos espectaculares para regalar por Navidad a niños, a madres, a todo el mundo. La verdad que no dejéis de venir. Y luego pues como novedades destacables de este showroom, que yo creo que van a ser los grandes éxitos, está pues la colección diseñada por Belansoft directamente, que son estos cojines, que los hay con tres mensajes y las láminas. Yo creo que es un regalo que es una maravilla y una monada, que no se limita solo para niños, sino porque este por ejemplo es un mensaje que puede ser incluso súper romántico. Y la verdad que estamos encantadas. Luego también vamos a tener velas, que son nuevas, nuestros tipis, que yo creo que nos las van a quitar de las manos, de lo bonitos que son, que tenemos cinco modelos nuevos de tipi, en verde, en rosa y en liso con plumas de indio. Y bueno, qué deciros chicas, que os paséis todas por aquí ya, porque vamos a arrasar. Bueno, abajo hay dos sorpresones. Por un lado puedes venir a comer, a tomarte un café, a merendar o a todo lo que quieras, con el super catering de Cristina Lorin que se llama Tencook. Y luego por otro lado está Onaif, para todas esas madres a las que os gustan un montón las manualidades, que vais a tener todo para envolver vuestros regalos de Navidad. Así que este año es un plan perfecto, venir al showroom de Bell & Soft, tomarse un cafetito, merendar, comer y encima comprar lo que quieras para tus manualidades, ¿no? El plan más completo de toda la Navidad. Así que ya sabéis, Adas, no os lo perdáis, el showroom de Bell & Soft en Claudio Cuello 17. Hasta el sábado. ¡Suscríbete al canal!